El lugar perfecto para tu máxima diversión Todos los fines de semana En sabor latino Nightclub The Sunter South Carolina Invita a este sábado 14 de septiembre A disfrutar la pelea más esperada del año Del candelo al bares contra Mayweather Con la proyección más grande en pantalla gigante Agárrate pariente Porque aquí veremos quién será el ídolo de la pelea Y para amanecer bailando La mejor música mezclada por DJ JM Además regalaremos una alarma para tu auto Cortesía de X-Tout Customs de Colombia La empresa que cuenta con los mejores accesorios como rines Alarmas, luces Y todos los accesorios que tu vehículo necesita para lucirse Sí, este 14 de septiembre En sabor latino Nightclub 3880 Brothers 3 Sunter South Carolina Telefono 803 261 2380 Iniciamos a las 9 de la noche No te lo puedes perder Síguenos en Facebook Sabor Latino Nightclub